Con el conto inicial decimos, una, dos, tres. Es una de las dependencias de la Fiscalía General del Estado que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de atender aquellos ilícitos que más laceran, que más lastiman a la sociedad. Nada más para ejemplificar, estamos hablando de homicidios, de feminicidios, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de violación, estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de trata de personas. Estos ilícitos son atendidos desde esta Vicefiscalía y sus áreas especializadas de manera puntual para evitar, entre otras cosas, que este tipo de conductas crezcan, se multipliquen en nuestra latitud. Tenemos una Fiscalía General del Estado preparada, capacitada, y eso nos pone a nosotros en la gran oportunidad de construir el mejor campeche de todos los tiempos. Por eso hoy lo reitero, hasta el último día de mi gobierno, seguiremos trabajando todos los días en equipo, pensando siempre en las familias campechanas. Pero ténganlo muy presente, nadie nos va a regalar nada. Los primeros que debemos de presumir a nuestro Estado, nuestro turismo, nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza natural, somos nosotros los campechanos. Así que estamos construyendo la mejor infraestructura en el Estado, en temas de seguridad, en temas turísticos, en temas de salud, en temas educativos. Pero ese compromiso es de todos y de todos los días.